Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En los 21 años que sirvió dentro de la Policía Municipal, formó parte de grupos especiales como el Grupo Táctico y el Grupo de Protección Ejecutiva de Funcionarios, a cargo de la seguridad de presidentes municipales y secretarios de ayuntamiento en distintas etapas. Fue director operativo de la Policía Municipal de San Francisco del Rincón, Guanajuato. En su cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León, se ha enfocado en la seguridad y el desarrollo del modelo de policía de proximidad y justicia cívica. Y bueno, a todos nuestros asistentes, antes de entrar de lleno en este tema, hay algunas indicaciones. A lo largo de la sesión podrán escribir sus preguntas en el chat, que se encuentra debajo en la parte de debajo de sus pantallas. Y al final se seleccionarán solo cinco preguntas, las cuales serán respondidas en vivo al secretario. Las preguntas restantes que nos sean respondidas serán compartidas con nuestro ponente al finalizar la sesión, para que posteriormente estas puedan ser respondidas. Y sin más por el momento, cedo la palabra al maestro Ángel Pedraza López, secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Y sin más por el momento, cedo la palabra al maestro Ángel Pedraza López, secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos dirigirá unas palabras de bienvenida. En el secretariado ejecutivo estamos muy atentos y dispuestos a colaborar con todas las instituciones, y en particular con las instituciones que lo han estado haciendo de manera muy eficaz en el desempeño de sus labores. Una de ellas ha sido el municipio de León, Guanajuato, que agradecemos a su secretario de Seguridad este apoyo y esta proactividad en el impulso al modelo de justicia cívica. Para nosotros en el secretariado sabemos que la justicia cívica es un elemento indispensable para prevenir violaciones y para prevenir, en su caso, delitos en particular. Para nosotros hoy el tema es de especial relevancia porque los biométricos han sido mecanismos probados a lo largo del mundo y que hoy en el país resultan oportunos para llevar a cabo la función de seguridad pública. Para nosotros el uso de los biométricos va a ser una herramienta fundamental e indispensable para la labor de seguridad. Nosotros sabemos que los municipios van a tener una presión muy importante en el 2021, que tendrán que llevar a cabo el levantamiento de los biométricos a nivel de las faltas administrativas. Por lo tanto, le agradecemos al secretario de Seguridad de León que nos dé toda la información respecto de este avance. Sabemos que el municipio de León ha avanzado importantemente en esta materia, por eso le agradecemos mucho la participación. Y desde el secretario ejecutivo, a nombre del licenciado Efraín Cota Montaño, les mandamos un gran saludo y un agradecimiento por esta disposición a compartir todos los elementos que han tenido a bien conocer en el desempeño de sus funciones. Enhorabuena, secretario. Muchas gracias. Gracias a USAID y gracias a todos ustedes por participar en este seminario, que será de mucha utilidad para todos y cada uno de nosotros. Gracias. Buen día. Y ahora daremos inicio con la ponencia del secretario. Y bueno, le cedo la palabra. Secretario, ¿puede prender su micrófono, por favor? Gracias. ¿Ahí me escucha? Sí, perfecto. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. En nombre del licenciado Héctor López Santillana, presidente municipal de nuestro municipio aquí de León, Guanajuato, extiendo un saludo y un amplio agradecimiento por la oportunidad que nos están dando en estos momentos en presentar nuestro programa de seguridad y la tecnología que tenemos aquí en León. Especialmente quiero agradecer al maestro Ángel Pedraza López, secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a quien saludo con gusto y de la misma forma le pido extienda este saludo y agradecimiento al maestro Leónel Efraín Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Igualmente al personal de USAID que hace posible este encuentro. Valoramos mucho esta oportunidad para compartir el trabajo que hemos iniciado aquí en León con importantes avances, pero conscientes de que aún tenemos mucho que trabajar para cumplir con las exigencias de la ciudad que nos piden aquí en el municipio. De verdad, para mí es un honor compartir la experiencia que hemos estado teniendo aquí en el municipio de León, en el rubro de la tecnología. Pero déjenme comentarles, para ya iniciar esta pequeña presentación que con gusto lo vamos a hacer y lo compartimos con ustedes, que para poder llegar a este sistema de tecnología y operación tuvimos que hacer un gran trabajo y un, como les comentara, un trabajo titánico de todas las áreas de seguridad. Y empezamos desde, empezamos con un plan de gobierno 2018-2021, donde la administración pública estableció un nodo que se le denominó León seguro y influyente, en donde la estrategia de seguridad tiene como objetivo principal el desarrollo de la cultura de la paz. Y esa estrategia se le denominó modelo de seguridad cívica. La meta es, la meta de este modelo es, es, simple y sencillamente el incrementar la seguridad ciudadana mediante la implementación de un modelo, un nuevo modelo que brinde una atención policial más cercana al ciudadano, que proporcione una mejor cobertura y cuente con la mayor capacidad de reacción para el combate de la criminalidad aquí en León. Es un, es un, es un, en este programa de seguridad 2018-2021, 2021, perdón, se estableció entre sus líneas de acción un nuevo modelo de gestión, que es, que, que centrar su ejecución en diversos factores, entre ellos la implementación de, de la justicia cívica, que es el primer, la primer tema con el que voy a iniciar. Déjenme comentarle que a finales de 2018, a inicio del 2019, se llevó a cabo las primeras mesas de trabajo que, que de acción y mecanismo realizaban, teniendo como referencia un acuerdo, que fue celebrado en el, por medio del Consejo Nacional de Seguridad Pública, relativo a este tema, así como la iniciativa presentada ante el Congreso por parte del titular del Ejecutivo del Estado. Para contar en Guanajuato con una ley de estudia civil cristatal, ya que en la actualidad no existe una ley o esta ley general de, de este rubro. Sumando a que el municipio de León entró en vigor un reglamento de policía y realidad, se regula la convivencia entre los ciudadanos. ¿Qué significa? Que este, este reglamento nos da la pauta de poder interactuar con autoridad ciudadana y que se ha cumplido este, este, este reglamento. Dichos trabajos fueron enfocados principalmente a buscar y establecer procedimientos e instrumentos de buen gobierno, orientados a fomentar, a fomentar la cultura de la legalidad y a dar solución transparente y expedita a conflictos comunitarios en la convivencia cotidiana de una sociedad democrática. Comentarles que el principal objetivo de la justicia cívica es facilitar y mejorar la convivencia de, de los, de los conflictos del ciudadano y de no dejar que escalen a, a las conductas delictivas o actos de violencia que al final nos generaban más conflicto porque si era un, un, una persona en su momento de comentarles de que si la persona era la que se barría su calle o, y, y le aventaba el, 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 el clásico que siempre tenemos los, el maestro de la pública, el que te avienta en el agua o la basura a tu casa y sale a otra vecina y, y al final en lugar de, de arreglar este conflicto salían los hijos y empezaban las riñas y al final terminaban estos, esas eran las conlesiones, y hasta terminaban con algún fallecimiento de alguno de los que intervenían en estas acciones y esto nos ha permitido interactuar y, 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 y en estas convivencias y empleando mecanismos alternativos de solución de, de controversia y atención y, y dar, y hacer las sanciones administrativas. Bajo estos principios, fíjense que el trabajo realizado establecieron varias líneas de acción, las cuales iban desde realizar reformas normativas o estructurales hasta la necesidad de capacitar del personal administrativo que operaría el modelo, así como a los elementos operativos, porque normalmente el elemento operativo estaba acostumbrado a la reacción, el reporte 911, en aquellos años atrás, el 066, y el elemento era, era reactivo. Aquí tuvimos que considerar y realizar una fuerte difusión entre la sociedad de este nuevo modelo, ya que el mismo implicó un cambio de paradigmas sociales ante una nueva reforma, una nueva forma de operación. En el mes de mayo del 2019, ya es cuando nos, ya aquí en el municipio de León entró en vigor un reglamento de justicia cívica, el cual crea un organismo desconcentrado, denominado juzgado cívico general, encargado de garantizar el acceso a dicha impartición de justicia, por lo que por favor le pediría que nos apoyen con el siguiente video, como referencia de lo que estoy comentando. Procedo a colocar el video. ¿Nos podrías apoyar, Dani, por favor, con el video? Sí. En León, trabajamos en la construcción de la seguridad a través de la atención a pequeños problemas y faltas, antes de que se conviertan en delitos y generen daños mayores a la ciudadanía. Como parte del modelo de policía de proximidad y justicia cívica, llevamos a cabo la calificación de faltas con procesos transparentes, abiertos al público y con la participación de criminólogos, trabajadores sociales, psicólogos y defensores de oficio, quienes obtienen información clave para la generación de estrategias de prevención del delito e impiden el crecimiento de conductas que afectan a la sociedad. La justicia cívica es un modelo innovador con el que solucionamos conflictos y generamos una nueva cultura de comportamiento. Construimos la paz desde sus cimientos y atendemos la inseguridad desde su origen, con un trabajo coordinado entre los juzgados cívicos, policía, tránsito y las áreas de prevención del delito. Un nuevo esquema de justicia administrativa, de prevención del delito y de construcción de la seguridad, que permite a los infractores restablecer a la ciudadanía los daños causados por sus faltas, a través de distintas actividades. Los juzgados cívicos intervienen en procesos esenciales de la seguridad pública en nuestro municipio, los cuales están articulados con instancias como la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la Fiscalía General de la República, juzgados civiles y penales, juzgados administrativos y juzgados de distrito. León cuenta con 20 jueces cívicos, distribuidos en los juzgados cívicos Norte y Oriente, así como en las delegaciones de Policía Sur y Poniente, y apoyados por un equipo multidisciplinario, encargados de aplicar el Reglamento de Policía y Vialidad, así como el Reglamento de Justicia Cívica. Con un León seguro e incluyente, avanzamos en la construcción de la paz, en restablecer la convivencia ciudadana y en generar una nueva cultura de comportamiento para las y los leoneses. Es importante mencionar que el Reglamento se dota a la Autoridad Cívica de Autonomía Técnica y de Gestión para el Cumplimiento de los Clines de Dicho Arrán, imponiendo el individualismo, realizando las sanciones de las falsas administrativas a los ciudadanos que, en observancia de ellos mismos, de los reglamentos municipales, estableciendo además de dicha autoridad, no solo se limita a la imposición de sanciones, sino también dieran la opción de que el ciudadano, a petición del mismo, se realice alguna actividad de trabajo a favor de la comunidad. ¿Qué significa? Que anteriormente el ciudadano, como es una falta administrativa, pagaba una multa o hacía que durara algunas horas de arresto, cumplía y se retiraba. Y ahora, con esta nueva dinámica de poder hacer acciones a favor de la comunidad, conmutan estas horas de arresto o estos pagos por hacer algunas acciones de este índole. Se tuvieron, o se invirtió un importante recurso económico de más de cuatro millones y medio de pesos para el cambio de la infraestructura de las instalaciones de cada uno de los ciudadanos cívicos, dando una transformación importante, no solo en el inmueble, sino en el sistema tecnológico para el desahogo de la audiencia, el cual fortalece los principios de publicidad, oralidad, entre otros, y que dan mayor certeza a los ciudadanos respecto de actuar de sus autoridades, estableciendo en todas las delegaciones de policía la operación del sistema de justicia cívica. Déjenme comentarles que todas las audiencias que se hacen en estos ciudadanos cívicos son públicos, son grabadas. Si la autoridad competente o alguna autoridad nos pide que compartamos estos videos en alguna audiencia que algún ciudadano se sienta afectado sin problema, tenemos este sistema en el CONSTAT, debidamente respaldado. Entonces, esta dinámica de esta tecnología nos está ayudando a resolver muchos conflictos que teníamos a lo largo de muchos años. Y esto es parte de la tecnología que tenemos aquí en León. Ustedes se preguntarán por qué empezamos con toda esta justicia cívica, porque al final, si yo me voy directamente a presentarles un sistema tecnológico de información, pues sí, pero ¿cómo llegamos a lograr esto? Pues primero teníamos que hacer los procesos que ya en su momento les estuve mencionando. Déjenme comentarles que a lo largo de los años el modelo de justicia cívica ha dado como resultado que de los 90,198 ciudadanos detenidos y presentados ante los jueces cívicos, más de 5,600 personas han optado por hacer uso de su derecho de sustituir la multa impuesta por una actividad a favor de la comunidad, siendo las faltas más recurrentes las que se están mostrando en este momento en la diapositiva, donde nos dice cuáles son las principales faltas que cometen aquí el ciudadano aquí en León, que son intervías embriagantes, riñas con escándalo, generar sustancias químicas, opinar, orinar en la vía pública y sobre todo un problema que teníamos muy fuerte era conducir vehículos en estado de debilidad. Cabe hacer mención que la efectividad de la impartición de justicia ha dado como resultado que desde su puesta en acción se tenga una reducción del 100% de las promociones de juicios de nulidad contra los actos de autoridad en la impulsión de sanciones. Comentarles que aquí es donde quiero hacer una explicación en especial el pronunciamiento respecto a los sistemas tecnológicos como el señor lo había mencionado, con los que contamos el municipio, y que nos han facilitado los resultados no solo en la impartición de justicia, sino también en el área administrativa y que nos permitió la captura de importantes delincuentes que de origen ingresan a las delegaciones con una falta administrativa. Lo interesante de esta tecnología es que se detecta que ellos mismos cuentan con mandamientos judiciales pendientes por una presunta comisión de conductas delictivas logrando hasta la fecha un cumplimiento o una detención o puestas a disposición de 155 personas detenidas por falta administrativa y que han tenido órdenes de aprehensión no solamente de aquí del municipio de León ni tampoco del estado de Guanajuato, sino de otras entidades por diferentes órdenes o diferentes delitos que ellos han cometido, como la violación, como el robo con violencia, como el asalto, el homicidio. Hemos tenido portaciones de arma y estas detenciones o estas puestas a disposición por órdenes de aprehensión, directamente se le avisa, se le avisa a la fiscalía, ya sea del estado y en muchas de estas ocasiones el mismo estado que ha girado la hora de aprehensión ha venido acá al municipio y los hemos entregado a la autoridad competente. Me refiero a los sistemas biométricos que operan en las delegaciones, los cuales son sistemas de registro que permiten el intercambio de información con las instituciones de procuración e impartición de justicia, poniendo como ejemplo el éxito, esta siguiente lámina que ustedes van a ver, esta persona en nombre de Eduardo Francisco, fue detenido en el 2016. Desde el 2016, más bien tenemos el registro de esta persona que había sido detenido allá por riña, por consumir drogas, porque había desembregancia y portación de arma de fuego. Hace unos días, en el mes de mayo, aproximadamente se volvió a detener a este ciudadano por la portación de armas de fuego y uso exclusivo del ejército. Él argumentaba en su detención que contaba en ese momento con 17 años de edad. Al pasar en el sistema biométrico, tanto la huella, como ustedes lo ven ahí, la huella dactilar, como la fotografía, nos arrojó que esta persona ya había sido detenida desde el 2016 y que en ese momento contaba no con los 16 ni 17 años de edad que nos decía, sino que ya era mayor de edad, que tenía 17 años, 19 años en este momento. Ustedes ven las armas que traía esta persona. Es uno de los... Acá tenemos una colonia que se llama Arboledas, que es donde tenemos un conflicto fuerte en esta área. Tuvimos que intervenir, se detuvo este sujeto. Y la dinámica, como les comento, del CONSAT y el sistema biométrico es que cuando pasó por sus huellas, nos arrojó que en ese momento él tenía 19 años de edad y sin problema alguno se le dio vista a la fiscalía y este sujeto hasta el momento fue puesto a disposición y está en prisión preventiva oficiosa. Digo, esa es la ventaja de tener este sistema que así sea nos cambia el nombre. Si se pone otro nombre diferente con la imagen y las huellas, nos dice quién quién es exactamente y con información que compartimos con fiscalía también nos ayuda a dar más certeza de la detención de estos sujetos. Factor decisivo y fundamental para lograr los resultados que hemos tenido en los últimos años es el uso de la aplicación de tecnología como ya lo he mencionado, la aplicación de herramientas de información y de almacenamiento del programa denominado Sistema Gerencial de Policía que es el CONSTAT que él ha estado mencionando. Déjenme comentarle que ahorita en unos momentos voy a pedir que hagamos una o que nos enlacen directamente al sistema operativo del CONSTAT pero comentarles que este sistema nos ha administrado y hemos tenido la disposición del personal operativo también no nada más en detener a un sujeto y ver cuál ha sido su estructural delictivo sino también poder establecer y poder hacer los patrullajes y las delegaciones de policía municipal y ahora ya hace unos días bueno, hace un mes también ya la dirección de tránsito municipal también ya se integró a este sistema con esto comentarles que me gustaría en estos momentos mostrarles este sistema que lo tenemos ahorita lo vamos a ver en el enlace en tiempo real cómo está operando el sistema del CONSTAT aquí comentarles que esta diapositiva que ustedes están viendo es en tiempo real ahí mencionarle que así está el municipio de León ahorita con puntos rojos de incidencia que pudiéramos estar teniendo ahorita zonas de nosotros lo manejamos aquí como zonas de calor es todo el mapa de la ciudad de León puntos de intervenciones de elementos de policía puntos de intervención de compañeros de tránsito ahorita en el momento nada más estábamos viendo lo que es nada más el CONSTAT de policía municipal pero aquí lo interesante es que nos podemos ir a una delegación que es en este momento están poniendo la delegación 10 de mayo que es donde están trabajando ahorita es una ahorita les voy a comentar cómo está distribuido aquí la ciudad de León en sus delegaciones esta es una delegación que se le llama 10 de mayo ahí está el mapa está en la productividad del índice delictivo en su pantalla del lado derecho está el índice delictivo que se maneja en esta en esta delegación pero comentarle que lo interesante de esto es que en estos momentos sabemos dónde están nuestros elementos de policía municipal cada uno de ellos cada una de las patrullas que se ve ahorita ahí en el mapa son unidades de policía municipal que andan operando en la ciudad los elementos que se ven ahí los dirigentes de policía que se ven ahí son elementos de policía que traen su radio con GPS nos está diciendo exactamente por dónde se van moviendo este sistema nos da la certeza también de que si algún elemento sale de su zona de patrullaje le manda una alerta a C4 además a su delegado al delegado de esa zona le manda también la alerta de por qué se está saliendo ese elemento o le dice que en automático entra el sistema del radiooperador preguntándole cuál es el motivo de que está fuera de su zona de patrullaje pero déjeme comentarle que para lograr esto todos nuestros delegados de policía municipal y ahora de tránsito traen su tableta con todo este sistema ellos pueden estar en tiempo real observando esta información viendo lo que está pasando en su delegación viendo qué es lo que está haciendo sus unidades de cada sector además déjenme comentarles que este sistema nos da la certeza de ver la productividad de cada uno de los elementos de nuestra policía municipal y de tránsito ahí por ejemplo ahí aparecen varios nombres de compañeros de una delegación olivo que es la delegación olivos y nos va diciendo cuál es la productividad de cada uno de nuestros elementos mensualmente porque mensualmente comentarles que aquí en León nuestro presidente municipal y por acuerdo del ayuntamiento nos autorizaron que cada trimestre se le apoye a los elementos de policía municipal a todo el área operativa que trabaja como policía municipal protección civil C4 y tránsito municipal un apoyo trimestral económico donde por la productividad que tiene cada uno de los elementos es el monto que se les aporta a su sueldo por así llamarlo o es la aportación adicional que se les da por productividad a cada uno de los compañeros de policía pero aquí también comentarles que no es nada sencillo que estos compañeros lleguen a lograr este apoyo económico tienen que cumplir ciertos requisitos como ya se los mencioné el tiempo de productividad tiempos de respuesta del 911 tiempo de intervenciones en algunas acciones de impacto acercamiento al ciudadano entrevistas con los ciudadanos entrevistas con los comités de colonos ir a dar pláticas también a colegios acercarse con centros comerciales todo esto nos ha ido nos ha estado dando una certeza de poder trabajar con esta tecnología que sin duda cualquiera de mis compañeros de policías municipales de la república secretarios que con gusto quieran observar aquí en León o venir a a visitar y con gusto les apoyaríamos para que ustedes vean cómo está integrado y puedan hacer también buenas prácticas en su municipio déjenme presentarles ahora o continuar con esta presentación y déjenme comentarles el tema del patrón estratégico y policía de proximidad que va enlazado también en esta tecnología y esta metodología que tenemos en León la policía de proximidad del municipio de León ha generado una evolución que se basa en crear un modelo integral que busca principalmente el intercambio de un modelo reactivo que teníamos aquí en León a un modelo preventivo y de reacción así como generar un fortalecimiento de la relación a autoridad ciudadano para solucionar la problemática de manera conjunta desde raíz considerando que con ella logremos la reducción o que está logrando la reducción de inces delictivos estamos mejorando la percepción de la ciudadanía sobre la inseguridad y estamos incrementando la confianza del ciudadano con sus autoridades en lo largo de los últimos 11 meses nuestro modelo evolucionó de manera considerable estableciendo estrategias concretas y palpables de los cuales se ha estado cambiando la perspectiva de operación al interior de nuestra corporación hemos generado a los mismos elementos una visión clara de los objetivos y a dónde debemos ir se organizó la operación al interior de la corporación policiaca se fortalecieron áreas de análisis e investigación las cuales se componen de elementos operativos que realizan la manera coordinada acciones concretas para identificar zonas de alta incidencia delictiva así como seguimiento e investigación y en muchos de los casos detención de objetivos que son puestos a disposición de la autoridad uno de los puntos esenciales de la operación de este modelo es la estrategia de comunicación de la autoridad con sus ciudadanos se ha fortalecido de una manera considerable se diseñaron o se establecieron 14 delegaciones que dan cobertura de supervisión a unas zonas de patrullaje y que de manera estrategia fueron ubicadas en el territorio municipal así como lo ven ahorita en sus pantallas son 14 delegaciones 13 de la zona urbana y una que es zona rural cada una de estas delegaciones está compuesta entre 9 de 9 a 13 zonas de patrullaje cada una de ellas y cada una de estas delegaciones cuenta con un comandante o un delegado cuya función principal es el acercamiento con el ciudadano estar atento dar una atención personalizada al ciudadano así como a los comités de comunes por cada delegación está muy cerca está muy cerca trabajando con sus elementos de policía municipal dando resultado a las estrategias de prevención del delito en detenciones de personas siendo fundamental la comunicación directa con los mandos y los ciudadanos o los denunciantes por lo cual te pido Dani por favor me apoyes con el siguiente video mi nombre es Miranda mi nombre es Alberto ahorita vamos a dar un recorrido sobre la colonia de las américas vamos a ir a pasar a checar comercios y a llegar a entrevistarnos con las personas de los comercios a dar proximidad social con los niños el patrullaje estratégico el patrullaje estratégico brinda a través de la proximidad mayor seguridad mayor seguridad a la ciudadanía del primero de enero al 31 de mayo del 2020 como resultado del patrullaje estratégico se han detenido a 49 mil 716 personas en nuestro municipio de las cuales 43 mil 787 fueron por cometer faltas administrativas y 5 mil 929 por distintos delitos gracias a los sectores se nos hace más fácil llegar más rápido a los auxilios ya hay más unidades cubriendo las áreas también pues nos coordinamos con bomberos protección civil con cabina cabina también nos ayuda mucho con sus cámaras igual manera te digo también aquí el principal apoyo que tenemos es la ciudadanía porque es la que ahora sí que nos ha estado apoyando también con las denuncias construir un león con paz duradera requiere estrategia compromiso y trabajo constante nuestro compromiso es contigo la parte esencial del éxito de este modelo de este modelo se dio a un cambio significativo a la operación que antes se conocía como centros de atención a víctimas ahora ya hemos retomado su origen como muchos compañeros que conocen a esas estaciones de policía municipal son 15 estaciones de las cuales se cuentan con un equipo multidisciplinario constituido por elementos de policía abogados trabajadores sociales psicólogos ambulancias de protección civil y de bomberos que ya y su principal es proporcionar una atención integral a los ciudadanos víctimas o ofendidos de un delito faltas administrativas o problemas vecinales déjenme comentarles que por qué les menciono las ambulancias de protección civil y bomberos porque anteriormente una ambulancia siempre estaban bomberos en su base de operación en sus estaciones de bomberos y protección civil en sus zonas de comandancia así como ellos los tenían establecidos pero el grande problema y al poner esas estaciones de policía en algunos en zonas de estado que se hizo para instalar esas estaciones de policía vimos una un punto importante y un área de oportunidad de acercar estas ambulancias a estas estaciones que significó que la ambulancia más cercana del lugar es la que se hace cargo de algún lesionado y les platicamos en momentos que tenemos problemas de algunos accidentes de vialidad al acercar las ambulancias a esas estaciones de policía acercamos el servicio al ciudadano eso significa que fueron minutos de vida hacia el ciudadano realmente una ambulancia aquí en León tardaba entre 20 y 35 minutos al arribar a un punto donde se pedía el auxilio de ola necesitaba una ambulancia ahora son entre 5 y 10 minutos lo que está tardando una ambulancia llegar a este punto es una parte importante y el único y firme compromiso es de atender a 1.700.000 habitantes que conforman a este municipio como uno de los 5 municipios más grandes de la República Mexicana los servicios que presentan los elementos de policía de proximidad van desde una asesoría y proceso de mediación hasta la recepción formal de una denuncia penal para lo cual se establecieron protocolos de actuación para cada uno de los supuestos donde de manera complementaria se intervienen en la atención ciudadana a los funcionarios de estas estaciones de policía antes mencionados hay que descartar en este momento que en los últimos seis meses el incremento de la confianza ciudadana se ha visto reflejado en la alta demanda de servicios que prestan estas estaciones de policía proporcionando a la fecha un total de 748 denuncias penales recibidas las cuales se han remitido a la fiscalía del estado para su trámite y atención destacamos que estas denuncias todas han sido recibidas de todo tipo de denuncias y las cuales dependiendo de su naturaleza se les da un trato específico se han fortalecido ya como lo mencioné 14 delegaciones de estas 14 delegaciones están 146 zonas de patrullaje que tienen en la ciudad dotándolas de un número considerable de elementos operativos que se han unido a las filas de la corporación déjeme comentarle que por qué les digo que se han unido a la corporación tenemos una academia metropolitana aquí en León que es la academia de policía antes se llamaba la academia metropolitana y nada más en los últimos cinco meses se han integrado a la a policía municipal 221 elementos que ya en estos momentos están trabajando y están haciendo su patriaje también estratégico de esta misma manera se han realizado las gestiones ante el H Ayuntamiento de León para una inversión en tecnología equipamiento capacitación parque vehicular ya comenté armamento pero contamos con este municipio se le solicitó al Ayuntamiento y en este año para el plan de gobierno municipal contamos con más de 3 mil millones de pesos en diferentes acciones las cuales vendrán a fortalecer las estrategias que venimos realizando como ahí ustedes lo observan en formación de valores programas de prevención monitoreo y conectividad operación de estado de fuerza obra pública equipamiento todas esas acciones que aquí ustedes lo ven todas van encaminadas a la seguridad nuestro presidente municipal ha sido muy enfático decirnos si vamos a hacer una obra de pavimentar una calle el delegado de policía municipal debe decirles cuál es la calle para poder tener un acercamiento más próximo al ciudadano si el elemento de policía en este momento ve que una lámpara está fundida en menos de 24 horas la dirección de obras públicas alumbrado público tiene que ir a cambiar esa esa lámpara o reinstalar el cableado pero ellos tienen que tener en 24 horas debe de estar totalmente reparada esa 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 lámpara en cuestiones de prevención tanto el Instituto Municipal de la Mujer como el Instituto Municipal de la Juventud trabajamos de la mano con seguridad pública para dar platic para acercarnos a estos jóvenes o estas mujeres que han sido violentadas por algún problema familiar y es el acercamiento y todo eso lo estamos apostando a la seguridad la operación de las zonas de patrullaje se han establecido estrategias concretas para la detención de objetivos específicos cuya conducta han deteriorado de manera considerable el tejido social hemos logrado la detención de individuos que tenían atemorizadas a varias colonias en la ciudad y hoy se encuentran en prisión voy a pedirle a Daniel a que me presente un siguiente video por favor Dani si hay comentarios de este video por favor con gusto los pudiéramos aclarar al final de esta presentación de la ciudad ¡Suscríbete! 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 Esta intervención que tuvo la Dirección de Policía Municipal en coordinación con Tránsito, estos dos sujetos que ustedes vieron en la moto, tenemos un alto índice delictivo de estos sujetos, de los cuales prácticamente dos o tres veces al día nos estaban robando en algunas gasolineras. Entonces, cuando se detectaron y darle seguimiento con las cámaras de C4, pues es la importancia de tener esta tecnología aquí en el municipio y dar la certeza de irse siguiendo toda la operación policíaca. Por último, déjenme comentarles que el éxito de las acciones de policía y que dan fuerza a la ejecución del modelo es el apoyo que se tiene con una recién creada unidad de enlace con la Fiscalía, la cual está conformada por un grupo de abogados especializados en materia penal y con experiencia en los procedimientos que se llevan ante la Fiscalía Estatal y Federal. Respecto a las detenciones de sujetos, acontecimientos relevantes, trabajando de manera coordinada con áreas de policía, tránsito, juzgados cívicos y C4. Para realizar estas acciones legales fue necesaria y fortalecer las detenciones que realizaban los elementos operativos. En el periodo de 11 meses que tiene trabajando esta área, se han aperturado un total de 193 carpetas de investigación por detenciones hechas por policía municipal y por agentes de vialidad, siendo puestos a disposición un total de 315 personas, logrando en el 100% de los casos obtener vinculación a proceso y prisión preventiva de los presuntos implicados, de los cuales a la fecha permanecen recluidos un total de 217 personas en estos momentos. El resto ha obtenido su libertad por diversos factores, tales como la suspensión condicional del proceso o sujetarse a un procedimiento abreviado, haciendo además hincapié que dichas detenciones obedecen a todo tipo de delito. Déjenme comentarles que de todo lo expuesto es necesario resaltar que el éxito, los resultados obtenidos en la implementación del modelo, obedece principalmente a la coordinación estratégica que se tiene con los diferentes titulares de las dependencias que integran esta Secretaría de Ciudad Pública en el municipio de León, además de la buena coordinación que tenemos con las diferentes instancias como la entidad de la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General de la República, ahora el apoyo que estamos teniendo aquí con compañeros de la Guardia Nacional que nos han en el último mes, hemos tenido una intervención muy, muy productiva, detenciones de alto impacto de sujetos que se dedican a delinquir y hemos tenido esta coordinación. El objetivo que lo hemos logrado y ha sido un planteamiento que nuestro presidente municipal, licenciado Héctor López Santillana, para lograr un León con paz duradera, es el principal objetivo que tenemos aquí en León y ayudarle a la ciudadanía que sienta cada día más seguro, es uno de los principales compromisos que tenemos en esta Secretaría. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, secretario. Y con esto finaliza la primera parte de esta sesión y ahora daremos inicio con la sección de preguntas y respuestas. Como lo mencioné anteriormente a nuestros asistentes, solo cinco preguntas se responderán en vivo debido a cuestiones de tiempo y estas cinco preguntas ya han sido seleccionadas del banco de preguntas que ustedes han estado realizando en el chat de este webinar. Y ahora voy a proceder a leerle estas preguntas al secretario para que nos pueda ayudar a responderlas. Estas son una serie de preguntas que nos compartieron y la primera es, a nivel de capacitación, ¿qué retos implicó la implementación de las herramientas biométricas? ¿De una vez la contesto, Dani? Sí, por favor. Fue un reto principalmente no de capacitación. Déjame comentarte que el primer reto que tuvimos hace unos años aquí en León fue el cambiar de un sistema que teníamos que se denominaba Portos. Este sistema tecnológico estaba rentado por el municipio y nos costaba millones de pesos. Entonces, cuando se termina este convenio ya no fue posible seguir trabajando con esta empresa. Tuvimos una mala experiencia en ese momento aquí en el municipio de que toda la información se la llevaron por ser dueños de esa plataforma. Y en ese momento, ¿y qué vamos a hacer? No tenemos información, no tenemos análisis, no tenemos nada, estábamos sinceros. Pero la gran ventaja de tener un C4 y tener ingenieros netamente capacitados en sistemas tecnológicos nos dio la pauta de hacer esto que se está haciendo ahora. La capacitación nos ha generado ellos mismos la integración de diferentes ingenieros. El mismo equipo de C4, su capacitación está haciendo constantemente. Pero el éxito de esta plataforma que tenemos aquí en León, el compañero que preguntó, la compañera que preguntó, es que nosotros mismos hicimos esta plataforma. Los ingenieros siguen trabajando diariamente a los detalles que salen, como cualquier tecnología. Y además de que esta tecnología que tenemos ahora, la Fiscalía del Estado nos ayudó, nos ayudó también a poder implementar este tipo de tecnología con una capacitación de poder hacer la recepción de las denuncias. O sea, todo está integrado en este tipo de tecnología. Continuamos con la siguiente pregunta. Es, ¿qué riesgos pueden implicar el uso de estas herramientas y qué control hay en el riesgo que puede implicar el uso de estas? Sí, comentarles que no tenemos ningún riesgo porque esto es todo interno. Toda esta información que tenemos en la plataforma es de la propiedad de aquí del municipio. La única, tenemos una, es una información confidencial, utilizada por el personal, que cuenta con privilegios para poder accesar. Todos los elementos que tienen privilegios para poder ver esta información, cuentan con su examen de control y confianza vigente y capacitado. Además, comentarles que esta información solamente se le puede compartir a Fiscalía siempre y cuando nos digan para qué la quieren, al igual que nosotros necesitamos una información. Ellos mismos también nos piden este tipo de información, pero esta no sale más allá. No sale más que nada más información compartida con Fiscalía del Estado, Fiscalía General de la República, ahora muchas veces con alguna otra corporación policiaca, de aquí, de tanto el municipio como la entidad, pero esta información es interna. No se comparte absolutamente nada y es una herramienta, que es de consulta para el municipio solamente. Muchas gracias. Seguimos con la tercera pregunta. ¿La aplicación de herramientas biométricas en León fue precedida por una discusión bioética? Es decir, ¿se debatió con sectores ajenos a seguridad pública las preocupaciones de la vigilancia biométrica y la necesidad de establecer límites? Fíjate que la ventaja que tuvimos en este sentido fue que, primero, pues, tenemos un reglamento de policía y vialidad, tenemos reportes a 911, y todo esto nos da la certeza de poder trabajar con este sistema biométrico. Además, el municipio cuenta con un sistema biométrico para todo el personal de aquí de la presidencia municipal, y eso nos ayudó a poder decir, bueno, si tenemos un registro interno de empleados municipales, pudiéramos tener un registro de ciudadanos que han cometido faltas o algún delito. Y esto, por eso les comento, esto es un programa interno que no sale de aquí desde el municipio, al menos que la fiscalía nos solicite alguna información, y esto nos da un registro de identidad, de infractores, pero es netamente de aquí desde el municipio. Y no hemos tenido ningún problema, porque, le digo, no sale más allá más que de la pura propia del municipio y compartir con fiscalía solamente. Continuamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es el fundamento legal para el registro biométrico de los probables infractores? ¿Este registro se da previo a la calificación de la falta o después? Déjame comentarte desde que el momento que un infractor ha cometido una falta al reglamento de Policía Municipal y Vialidad. Y del reporte que tenemos en 911 con un folio, desde que la llamada llega a 911, lo primero que se le solicita al telefonista es que al ciudadano se le otorga un folio para que él tenga también el modo de cómo denunciar, si así lo quiere penalmente en una intervención, ahí tiene ese folio. Segundo, vuelvo a repetirlo, no hemos tenido ningún problema legal, porque esta información no sale más allá de lo que tenemos aquí en el municipio. Está la coordinación, tenemos un convenio de colaboración con fiscalía de base de datos, pero de ahí no sale más que esta información netamente interna. Si un ciudadano llega a solicitar esta información, es confidencial, no la compartimos porque es parte de nuestro trabajo y nuestra dinámica de saber qué es lo que tenemos o cuál es la dinámica del comportamiento de alguna persona, algún delito. Comentarles que hace unos años, y parte de la pregunta que quisiera comentar esto, tenemos un problema de un ciudadano denominado el panda, que desde que tenía 12 años hasta los 18 años, más de 180 detenciones por faltas administrativas y algunos delitos, pero por ser menor de edad, pues no pasaba más que nada más de la multa, del apercibimiento, el asesoramiento de los papás, y ahí terminaba. En cuanto cumplió la mayoría de edad, se cometió un delito de un robo a mano armada, a una joven celular, lo despejó de su celular, de su laptop, y al tener ya esta información, se le solicitó la información a toda la fiscalía, se le complementó una orden incluso de aprehensión que ya había en su contra, y este sujeto en estos momentos, ya teniendo 19 años, está detenido ahorita en proceso penal en el cerezo de aquí de Lengua, en la cuenta. Continuamos con la quinta pregunta, es, ¿la información biométrica es capaz de consultarse directamente con información de ese mismo tipo con otras instituciones a través de algún mecanismo digital, como por ejemplo, Plataforma México, SRE, SAT, u otras SSPs? ¿Y de ser así, esta información se conforma dentro de algún formato estandarizado? Hay una parte importante de esta plataforma, comentarles, a lo mejor por aquí varios de mis compañeros que están en este momento en esta videoconferencia, están en el grupo del G15, en el G15 estamos trabajando con una dinámica de poder enlazar varias plataformas, comentarles que incluso compañeros de la Marina de Nueva México vinieron aquí al municipio, vinieron a nuestra plataforma y nos comentaron que estaba casi idéntica a la que ellos tienen y sin ningún problema, en cuanto a mí, lo hemos dicho abiertamente y lo comento por este medio, si México, la Plataforma México o el Gobierno Federal quisiera enlazar esta información a sus plataformas, no tenemos ningún inconveniente para poder enlazarnos o poder que ellos vean nuestra información. Digo, está abierta a las autoridades policíacas, a las ciudades judiciales para poder trabajar en coordinación con toda la base de datos que nosotros tenemos. la importancia de tener esta base de datos es que le hemos dado seguimiento a ciudadanos que delinquen y que han sido detenidos por varios delitos y seguimos trabajando con la misma dinámica y conectarlo. Si en su momento G15, como ya lo mencionaron algún día hoy y si la enlazamos, adelante, no tenemos ningún problema en compartir información. Vamos con la quinta pregunta es ¿Qué han hecho en León relacionado con utilizar a la policía para resolver conflictos comunitarios in situ? ¿Han utilizado la mediación policial? Sí, la importancia de estas estaciones de policía es que dependiendo del reporte que llegue a 911 se enlaza a un elemento a un elemento de este grupo especial que determina y que va y directamente hace esta intervención y hay convenios de mediación ciudadano vecinal se firma un convenio de compromisos y si llega más allá que el ciudadano de alguna de las partes no cumple con este convenio se le apoya al ciudadano hasta incluso hasta poner una o de poner una denuncia penal por no haber cumplido un compromiso que se había hecho con el ciudadano y se le certifica totalmente toda esta información y la tenemos ya plasmada en nuestros archivos y mucha de la información déjeme decirle que a veces la fiscalía nos pide la información de estos conflictos vecinales y qué convenio hubo para ellos darle seguimiento a estas mediaciones cuando ya transciende hacia allá hacia alguna entidad penal y bueno al parecer tenemos todavía tiempo de una pregunta más para finalizar y es la siguiente ¿han utilizado el Cicopol of NAV o es un programa independiente y si está integrado al IPH digital y cómo les ha funcionado? Piensa que tenemos un convenio ya con Marina ya por problemas ahora sí que ya todos lo hemos estado padeciendo del COVID-19 por ese problema se separó este convenio pero tenemos un convenio ya en cuanto se integre esta información yo lo voy a comentar al IPH 15 en cuanto ustedes nos digan esta plataforma sin problema podemos enlazarnos tenemos el convenio ya con Marina incluso compañeros de Marina vinieron aquí a León estuvieron aproximadamente 15 días trabajando en coordinación con C4 entonces sin problema pudiéramos ya lo tenemos por así comentarles Muchísimas gracias secretario con esto concluiríamos la sesión de preguntas y quisiera pedirles si nos pudiera dar algunas palabras de cierre para este para poder tratar de incentivar a los municipios para utilizar este tipo de medidas si claro por ahí por ahí me comentaron que están pidiendo un correo si les gusta les proporciono mi correo es mario.bravo este arroba arroba león .gov .mx un correo del servidor con gusto ahí pueden enlazarnos cualquier cuestión que quieran comentarles es que hay que apostarle al modelo de estrategia de energía cívica y proximidad social se vea crema que esto de trabajo que está haciendo aquí en León ha sido un trabajo importantísimo para favor de la ciudadanía ha sido un trabajo muy muy como les dijera muy puntual que se ha hecho aquí en el municipio enlazado con comités de colonos con empresarios que han estado muy atentos de todo lo que estamos haciendo aquí en la Secretaría de Seguridad mes con mes nos reunimos con un gran número de empresarios que nos dan también sus pormenores nos dan nos exigen también lo que estamos dejando de hacer y eso nos abre las puertas para seguir fortaleciendo la Secretaría de Seguridad pero también apostar a la tecnología ya no debemos de ser más policías de a ver qué está sucediendo con el ciudadano que veo diariamente sino qué está haciendo ya el ciudadano en otra base de información ahorita la tecnología es primordial y esto que empezamos a hacer aquí en León ya hace unos años ahora ya tenemos un éxito y se está reflejando en sistemas operativos se está reflejando en bajar los índices delictivos en información que nos da de muchísima ventaja de tener todos estos prototipos aquí en León e invitarlos que de verdad las puertas de la ciudad aquí de León están a su disposición están abiertas el día que ustedes quieran venir a visitar aquí al municipio vean las prácticas que estamos haciendo aquí visitar C4 las estaciones de policía los juzgados cívicos en fin con gusto el día que alguien de ustedes quiera venir aquí a visitar ponemos en contacto vamos ahora sí que un pequeño tour de trabajo aclarando un tour de trabajo ya después si quieren vamos a las guacamayas pero con gusto aquí los podemos recibir aquí en nuestra ciudad de León muchísimas gracias secretario y para cerrar este ciclo de interacción agradecemos a USAID y al secretario de ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública y por supuesto al público su asistencia a este webinar y también los invitamos a que se inscriban en el siguiente webinar que tiene como título cooperación entre policía municipal juzgado cívico y operadores del sistema de justicia penal y también los invitamos a visitar la página del secretariado para consultar las guías de justicia cívica que se encuentran ahí y con estas guías podrán conocer los componentes del modelo diseño desarrollo e implementación y ahorita en unos segundos les voy a compartir el link para inscribirse al siguiente webinar en el chat y pues muchas gracias por haber atendido este webinar que pasen muy buena tarde y muchas gracias los esperamos para el siguiente webinar un saludo Gracias. Gracias.